Una nueva conversación con el maestro Ramón Orlando. Vamos a conversar de música, de política, de sociedad, algunos temas que han sido debate en los días recientes en nuestro país y de todo eso vamos a hablar con el maestro de la música, quien también compartirá con nosotros sus conocimientos y sabiduría en otras áreas. Maestro, en una ocasión fui a un concierto suyo y recuerdo que usted comenzó a hacer una especie de carrusel o catálogo de canciones no necesariamente tocadas por usted, sino que eran canciones escritas, arreglos de su autoría y usted decía, se conocen esta, se conocen esta, se conocen esta y duró un tiempecito en eso, porque ciertamente usted ha compuesto al menos, mal contado, el 30% de las canciones que se han pegado en el merengue local y quizás otras áreas, pero no teme usted que ese accionar sea visto como arrogante y soberbio. A mí me gusta estar contigo, me siento muy privilegiado, Dios bendiga a todos. No, yo hago eso porque yo sé que esas canciones le agradan a la gente y mucha gente no sabe que yo he sido el autor de ellas, o sea, que cuando yo en los shows que hago le digo a la gente, yo quiero hacer un poco de mi historia y que ustedes conozcan qué he hecho en el camino a nivel de la música, yo lo hago para que la gente lo conozca y como sé que le agradan y le gustan tanto porque han sido éxitos muy grandes, pues yo lo hago, yo espero que nadie se sienta mal ni se ofenda por eso, porque yo no lo hago como ese. ¿Qué cuesta? Si no, temo que alguien lo vea como arrogante. ¿Qué cuesta desprenderse de una canción? ¿Un cantautor, un arreglista lo hace con un sentido estrictamente mercurial, crematístico, dinero? ¿O existe un apego emocional a una canción que una vez escrita le cuesta al autor desprenderse de ella? Fíjate, hay la obligación de producir dinero. Entonces, si te dicen que Celia Cruz te va a cantar una canción, pues inmediatamente tú buscas lo mejor que tú puedas darle, porque tú necesitas que tu nombre y que eso te traiga unos efectos económicos importantes. Entonces, uno quiere hacerla, igual que hacer un arreglo para Fernandito Villalón o para Wilfrido Barba, para el que sea. Entonces, cuando te dicen que haga una canción, tú trata de darle lo mejor que tú tengas en ese momento. Entonces, eso ha pasado. Por ejemplo, en el caso de Rubí Pérez, se estaba haciendo ese disco de éxito, de un disco, un compilado de éxito, creo que en el 2007, y yo tenía perro ajeno. Y entonces, pues yo le dije, Rubio, esa es la canción tuya, cántala, y qué bien, ¿eh? Hice una interpretación histórica de eso. Y así, ¿verdad? El caso de Sergio Vargas, de Miriam Cruz, de Antoni Santos y del Canario. ¿Usted la ha compuesto a Antoni Santos? Sí. El Pechatero. ¿Creíste que después de Dios, él hace un plato a par? Esa se llama canción Creíste y la que se llama Me Enamoro. Padre e Hijo, dos grandes músicos. ¿En algún punto sintió usted que se podía dar o se dio algún tipo de recelo del padre al hijo? Al contrario, mi papá, yo empecé a hacer algunas canciones. Por ejemplo, él es, como que dice el coautor, de un tema que se llama La Temperatura. Dime, ¿qué pasó? ¿Por qué me siento impaciente? Que canta Henry García. Eso no decía así. Esa canción decía era, ay, dile a Miguel que venga y que me lleve para el monte. Pero papá sabía que eso quizá comercialmente no era muy llamativo. Y entonces hizo la historia de la temperatura del hombre que llama a la mujer que está pasando frío. Entonces, papá lo que hiciera era colaborar y preocuparse de que las cosas que yo hiciera fueran exitosas. O sea, papá siempre me apoyó. Nunca existió entonces el más mínimo del hijo que supera al padre. No, 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 eso no. Pero sí, papá, en su conocimiento, digamos, no tan amplio, había cosas que él no lo asimilaba. Por ejemplo, el tema que se llama Mi Charé. Mi Charé, que hermosa mujer. Quizá tú lo has oído. Mi Charé, nena bonita. ¿Tú lo has oído eso? No suena, no suena. Eso es lo que canta Jerry Alcienzo de la tribu. Capellán sí lo conoce. Ese tema, cuando yo lo hice la primera vez, era muy grande el mundo armónico y melódico. Era una música demasiado por encima de lo que papá en ese momento conocía. Y cuando yo lo toqué por primera vez me dijo, no vuelvo a tocar más esa música. Y yo dije, oh, ¿sabe cómo lo tocamos? En el show del mediodía siempre nosotros estrenábamos un tema. Tocábamos el tema que estuviera pegado, pero siempre teníamos uno nuevo. Ahí era que lo tocábamos. Y esa vez se acabó. No teníamos que tocar. Y entonces yo le dije, bueno, papá, por ahí está Mi Charé. Y él vino, ah, pues toque eso. Y lo tocamos. Y cuando Jackie Nuño oyó eso, salió Julio y le dijo, Cuco, ¿pero qué tema es ese? ¿Qué música tan grande es esa? ¿Qué tema tan lindo? Y papá dijo, ah, así sé, mi hijo, nos vamos hablando con eso. Esa noche estábamos tocando, creo que era en el Club Naco. Y esa noche estaba la gente pidiendo el tema. Mira lo que ustedes tocaron en el show del mediodía. O sea, había muchas cosas que el conocimiento mío musical estaba muy por encima de lo que papá pudo alcanzar en ese momento. Y entonces sí, eso sí trajo alguna. Ok, o sea, que no era, cuando él se oponía a, no era un asunto de ponerle freno a una figura cercana que lo pudiera superar, sino más bien un asunto de cosas, de códigos que él no manejaba. Sí, 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 entonces él entendía que quizás eso no iba a llegar al pueblo, porque él me dio un concepto, me dijo, usted quiere ser grande, toca para el pueblo y olvídese de lo demás. Y yo tengo esa teoría y siempre me ha funcionado. Pero, por ejemplo, cuando yo salí de la tribu, era porque también quería hacer cosas que yo entendía que no las podía hacer ahí porque no tenía el medio. Entonces por eso fue que me convertí en productor. Ramón, es inevitable las comparaciones en cualquier campo, en cualquier terreno. En el deportivo la gente va a comparar a LeBron y Jordan, quizás el debate más célebre. En América Latina, en literatura van a comparar a García Márquez con Vargas Llosa. En el cine, gente que está de la cuarta década en adelante, aún insiste en comparar a Francis Ford Coppola con Martin Scorsese, etcétera, etcétera. En la música local, en el merengue. Yo me voy a una comparación tripartida. Juan Luis Guerra, Ramón Orlando, Wilfrido Vargas. Si el maestro entiende que está por encima de Juan Luis Guerra, ¿a qué distancia? Si el maestro entiende que él está por debajo de Juan Luis, ¿a qué distancia? ¿Y en qué lugar colocamos a Wilfrido Vargas? Mira, a Wilfrido Vargas le debemos que el mundo comercial internacional conozca el merengue. Eso se lo debemos a Wilfrido Vargas. Él se echó el merengue arriba y comenzó a tocar puertas, iba y se metía, comenzaba por promoción. Y hizo mucho éxito y el merengue llegó a ser un medio comercial para los empresarios por medio de Wilfrido Vargas. Ramón Orlando tiene la dicha de que sale con el primer grupo importante de República Dominicana. El primer grupo importante de la República Dominicana era la tribu de Cuco Baloy. Nosotros llevábamos a un palacio de deporte de cualquiera de esos sitios internacionales. Metíamos 10.000 gente adentro y 10.000 afuera. Entonces, yo he hecho una música que está ahí, en el mundo. En el caso de Juan Luis, Juan Luis trasciende más que todos, porque tuvo la oportunidad de pegarse en un momento en que había el favor de la cobertura internacional de todos los medios. Entonces, él tuvo la gracia de poder hacer un merengue y pegarlo. Hizo una bachata y también pegarla. Entonces, Juan Luis, a nivel de lo que es presentar un artista fuertemente masivo, que se ha mantenido en el mundo completo, ese es Juan Luis Guerra. Por ejemplo, Ramón Orlando con su orquesta internacional. Nosotros pudimos estar en escenarios como Villa del Mar. Villa del Mar. Estuvimos en el mar de Susquerra. Hemos estado en muchos sitios de muchísima importancia. En este país cubrimos todos los escenarios grandes. Pero no le di seguimiento a ese trabajo. Y no tuve la gracia de tener una disquera, que era la misma de Juan Luis, que lo que hizo fue encerrarme 11 años. O sea, bienvenido, trabajó para Juan Luis Guerra. Y lo elevó a un punto. Pero eso es una circunstancia que no tenemos el tiempo para hablarla. No, no, pero qué tanto puede existir, porque yo mismo lo sentí así, de que bienvenido incluso conspiró para que en un esquema de suma cero solo brillase en República Dominicana Juan Luis Guerra. Es decir, el éxito de Juan Luis venía de un fracaso conspirado por parte de su disquero Bienvenido Rodríguez. Un fracaso de los demás. Lo que pasa es que que lo de Juan Luis en el principio Bienvenido no tuvo nada que ver con eso. Bienvenido a un tipo hábil, ágil en el asunto de conseguir dinero porque a quien Juan Luis Guerra le dé su carrera a un señor llamado Rafael Pina. Eso ustedes no lo saben. No sé quién es. Rafael Pina es el papá de Rafael Pina, el de Puerto Rico que está preso ahora. Rafi Pina. Ese señor, a ese señor que Juan Luis le debe es lo que él es ahora. No habían venido. Yo diría que no. Explíqueme, maestro. Juan Luis Guerra se pega no alcanza el tiempo para hablarlo aquí. Juan Luis Guerra se pega en el mercado internacional porque un individuo llamado Rafael Pina decidió empezar a hacer conciertos en Puerto Rico con nosotros. Llegó a los hermanos Rosario y los hermanos Rosario en el paledio dejaron a la gente afuera. Entonces, el segundo que le tocaba era Juan Luis Guerra. En ese tiempo, Juan Luis Guerra valía dos mil pesos. Entonces, Juan Luis Guerra recientemente, por ejemplo, la empresa Barceló quería que yo desde el principio, porque Juan Luis, cuando Juan Luis comienza, él no tiene grupo. Quien tocaba para Juan Luis era yo. O sea, la primera vez que Michael Camilo hace un concierto en el Alto de Chabón, contratan a Juan Luis, entonces tuvieron que contratarme a mí. Yo era quien tocaba y ellos cantaban. Entonces, Juan Luis no tenía grupo por causa de que Cañaveral, digo, Ale Mancilla y hace un grupo en vivo. Juan Luis dijo, no, yo no me voy a quedar atrás y habló con la gente para que empezaran a tocar con él. Juan Luis empezó a tocar en los lugares, pero pasaba trabajo porque él no era popular. Su música era muy grande, pero era de un grupo muy pequeño. Entonces, cuando la gente de Barceló querían que yo hiciera un concierto con Juan Luis en Alto de Chabón para llevar a Maridalia, el recuerdo de Maridalia con Juan Luis Guerra y me lo habían explicado, pero ellos querían que yo firmara con ellos para yo ser representante de Barceló. Entonces, yo les decía que no, que yo hablaba en contra de la bebida y ellos me decían, Ramón, pero que tú estás loco. Pero cuando Juan Luis hace su grupo, entonces ellos dicen, ah, bueno, ya el hombre tiene un grupo, no necesitamos Ramón Orlando. Entonces, le hablan del concierto. Entonces, Juan Luis me dice, lo encontramos en el estudio y dice, yo no sé para qué yo me metí en eso. Ojalá vayan, aunque sea dos mil personas, porque había ido Juan Gabriel, dos mil personas, había ido el hermano Rosario, dos mil personas. ¿Para qué yo me metí en eso? Pero ¿qué pasa? Que un tipo llamado Rafael Pina, Rafi Pina de Puerto Rico, había hermano Rosario y entonces, allá él se, asoció a Soto, a Junior Soto, el dueño de la emisora más importante. Junior Soto se hizo socio con él y entonces, él agarró todos los principales medios de Puerto Rico y le voy a llevar para que ustedes vean el grupo más grande de la República Dominicana. A Juan Luis Guerra. Era Juan Luis Guerra que yo decía, pero ¿y quién es ese? No, y usted va a ver. Usted mismo decía, ¿y quién es ese? No, no, la gente, la gente, porque Juan Luis no era fuerte, no era conocido. Él sí tenía su cosa de que habíamos hecho una música muy grande. Entonces, ese día, para ese concierto, fue de estos días, creo, no sé si fue de estos días que el sábado, el sábado de Santos, de Semana Santa. Entonces, cogían todos los ricos para allá. Y entonces, Juan Luis me está diciendo, bueno, Juan Luis, pero, ve, nadie sabe. Ese día, todos los ricos dijeron, mira, ahí está Juan Luis con Maridalia, y yo, ¿qué? Y entonces, Rafael Pina había traído todos los medios de Puerto Rico dándole cuarto y le dijo, vengan a ver todas esas revistas famosas, todos esos tipos vinieron. Y cuando Juan Luis salió ahí, que vio ese sitio lleno, nunca había visto un sitio lleno él. Se iba a hacer pipí. Y entonces, tocando con esos músicos profesionales, todos esos periodistas salieron de aquí para Puerto Rico, porque quien hace a Juan Luis Guerra Grande es Puerto Rico, no es República Dominicana. Bienvenido no había aparecido. ¿Cómo sale Rafi Pina, Rafael Pina, padre, y entra Bienvenido? Ah, porque Bienvenido, ¿tú sabes cómo es? No, yo no sé cómo es. Bienvenido, Bienvenido se entera. ¿Cómo? Porque Bienvenido el artista era Rubi Pérez. Quien estaba acabando en Sudamérica, a partir de Venezuela era Rubi Pérez. Era detrás de Rubi Pérez que él andaba. Cuando él se entera que el centro de convenciones dejaron la gente afuera, con Juan Luis y tú, su periodista hablando de eso, entonces empezaron a tocar los discos, entonces que él se aparece, mi hijo, mi hijo, tú sabes, mi hijo, sí, ese muchacho mío, eh, yo soy quecho, eh, hijo mío, tú sabes, y entonces vamos ahora socio, eh, eh, vamos a hacer Bellas Artes, eh, 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 cuando llegaron a Bellas Artes ya Bienvenido lo había sacado a Rafael Pina, pero el éxito grande. Él le ofrece a Rafael Pina que sean socios en el proyecto de Juan Luis. Sí, para hacer entonces los próximos conciertos del Bellas Artes, pero cuando llegaron a la presente ya Bienvenido lo había sacado. Había hipnotizado a Juan Luis. No, porque Bienvenido entonces llega con el saco de dinero y agarra un tema que se llama Ojalá que llueva, se mete en todo el emisor y cuando metió todo esos cuartos Ojalá que llueva café, se convirtió en un éxito extraordinario, fuera de serie, y por ahí comenzó luego a dejar panar y vinieron burbujas y todo eso, pero la explosión grande de Juan Luis es Puerto Rico. Puerto Rico que lo catapulta por el trabajo que hizo Rafael Pina junto con Junior Soto que después entonces que aparece Bienvenido, antes Bienvenido no le hacía caso porque el artista de él era Rubí Pérez porque Bienvenido con quien se coge. Con quien se empecina. Sí, con quien se coge y después entonces gracias a Dios se convirtió en el artista grande que es Juan Luis Guerra y que bien que el mundo recibió eso. Toda una canción que se llama Estrellitas y Duendes es una cosa increíble eso es una cosa yo no sé de dónde eso solamente Dios que lo da eso es una maravilla tú y esa canción es una cosa maravilla. El proceso de conversión al cristianismo de Juan Luis Guerra ¿de alguna manera se puede decir que tiene influencia lo que vivió Pablo Orlando? Yo duré tres años con él bregando para eso empezamos al final del 92 cuando yo entró una persona muy cercana a Juan Luis por lo que veo entonces le tocaba la orquesta y después fue su gurú espiritual para llevarlo a Bueno lo que pasa es que cuando yo llego Juan Luis está enfermo adicto a la pastilla de dormir tenía un problema en sus ojos el corazón le saltaba y era el artista más famoso del mundo y entonces no conocía a Dios entonces yo comienzo a predicarle a decirle el primero que me llevé fue al al ingeniero de sonido que ese era una bestia quien ese que usaba ese 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 era loco el ingeniero del sonido no, no era Yuli no el ingeniero eso del no, no era Alan no, es un boricua amigo mío Luisismo amigo ese fue el primero que me llevé para la iglesia y empecé y le metí el evangelio a todito a Ori Cabral a todito a todito el mundo usted fue el que convertí a Ori Cabral no, yo no lo convertí pero yo fui el que tuve predicándole el evangelio todo el tiempo pregúntale a él somos amiguísimos y nos tenemos muchísimo cariño porque yo donde quiera que yo llego yo meto el evangelio y ahí empecé a predicarle y eso y entonces Juan Luis cuando se convierte después de como tres años entonces me dice ya acepté el señor ya estoy en una iglesia yo quiero que tu vayas conmigo porque tu sabes que que si tu no vas para que tu me digas como es porque en ese tiempo decir que usted era músico importante y ser evangélico eso no es malo hablando de eso maestro el venado y su conversión al evangelio eso se dio al mismo tiempo o el venado llegó antes y su conversión después el venado después el venado es una inclusive una lección que Dios me dio a mi a ver explíqueme tu tienes tiempo para hablar de eso vamos a ver tu vas a tener que buscarme para otro programa dele dele cuénteme mira el venado es un tema que sale después que yo me arrepentí de haber cometido un pecado grave con el señor se puede saber ese pecado ese pecado fue que yo tenía como 40 mil pesos de diezmos que tenía que darle a la iglesia y lo gasté en otra cosa usted gastó 40 mil pesos de diezmos de la iglesia o sea lo sustrajo yo lo tenía que tenía que dárselo a la iglesia y en vez de dárselo a la iglesia lo gasté en otra cosa y entonces cuando tú haces eso Satanás de una vez va con la jereya y dice mira lo cuarto tuyo lo gastó ya tiene problemas se batea con Dios si y entonces empieza así que Dios se entera de la cosa mala no Dios se entera pero que él va y te acusa y dice está en pecado tiene problemas entonces ¿qué pasó? que yo no empezó a irme mal y entonces me rebelé contra Dios y le dije a Dios ve acá pero yo siempre te doy el dinero mío toda la cosa si tú no me si tú no me resuelves no te voy a dar nada Cristo en el cielo dijo amén tú no sabes lo que yo pasé Dios le reveló lo que yo había hecho a la que era pastora mía en ese momento la hermana Consuelo la mamá de Samuel que dijo ¿por qué usted le está yendo tan mal si usted siempre ha dado todo el dinero para la obra? yo le dije no hermana que usted sabe y ella le dijo yo me voy a meter ahora se tiró en el piso como a los tres días Dios le dijo ella le dijo pero tu hijo ¿por qué le está yendo tan mal que él siempre ha sido que Dios le dijo ese ese es lo que es un ladrón y ella viene y me dijo ya yo sé lo que usted está entonces yo tuve que con lágrimas arrepentirme y decirme señor y ahora en la gente no te fallo jamás y entonces cuando yo empiezo a pagar Dios de alguna forma en tu trabajo te del éxito cuando yo empecé otra vez a arreglarme con Dios Dios de una vez abre la puerta y cuál fue la puerta el venado maestro pero espérese esa historia es complicada porque que yo recuerde siendo yo adolescente en esos tiempos no sé si era manipulación de la prensa pero a cada rato salía en los periódicos el caso de un marido que escuchó el venado y que por favor y tú te vas a llevar de eso y han dado el mundo entero además el principal tema de las bodas en España es el venado el de usted o el santo cachón no 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 el venado tú has analizado bien la literatura del venado no haga caso son rumores son rumores oye hay mujer la gente está diciendo por ahí que yo soy un venado el tipo le está preguntando no le está acusando hay mujer dime si eso es un cuento por favor que yo no soy ningún venado dice que cuando yo me voy de la casa que tú te pones a beber romo y que tú te vas de la casa y andas con gente extraña en callejones que inclusive un día te dieron unos golpes explícame eso el tipo ni la está acusando lo que está diciendo yo necesito por eso que la mujer le dice no le haga caso a eso que eso son unos cuentos esos son unos rumores pero el tipo nunca la acusa dice porque si eso está pasando yo no quiero que a mí me digan eso me están cambiando el nombre y me están diciendo que yo soy el venado yo quiero que tú me digas dónde está la maldad de eso bueno le está estableciendo un pacto si es así yo me voy eso es lo que le está diciendo no lo que le está diciendo es que que él espera que no sea así para que él no sea víctima de que le cambien el nombre pero ni la está acusando le está diciendo le está diciendo cuéntame yo necesito que tú me cuentes yo necesito que tú me digas dónde está la maldad de eso lo que pasa es que la gente no la dice se llevan del sensacionalismo porque lo escribí yo si lo escribes tú nadie dice nada tú no ves que el venado aquí lo prohibieron aquí lo prohibieron y qué decía el venado para prohibirlo qué decía lo que pasa es que naturalmente el tema es un tema que popularmente trascendió el mundo entero maestro en la parte final el consumo de cannabis a nivel recreacional medicinal en República Dominicana ha desatado un debate una figura como David Ortiz ya ha hecho público que tiene su marca de pero incluso en medio del debate salió a relucir también que supuestamente muchos de nuestros grandes artistas utilizaban digamos esa sustancia como una forma ritual para entre creatividad entre creatividad y hacer el asunto como más llevadero cuando hay que tocar mucho pero su postura en torno en estos tiempos al consumo de cannabis recreativo medicinal eso no es de Dios un poco de levadura dice Dios que leuda toda la masa tú le echas una gotitita tú de esa que está clarito así tú le echas una gotitita de azul de metileno y el vaso entero se te daña tú no puedes meterte una pequeña dosis pequeñita de cianuro eso no es de Dios eso es un cuento hermano el ser humano no necesita meter nada en su organismo para sentir ahora sí si buscas el Espíritu Santo estás contento yo te veo a ti muy bien y tú nunca estás borracho tomo vino bien esporádicamente bueno pero está bien por ejemplo yo estoy prendido en candela todo el tiempo y no necesito vino y nada yo lo único que necesito es a Dios pero todo eso son excusas para la gente hacer lo que no le conviene ahí yo hay un doctor diciendo que eso provoca un sinnúmero de infartos y de y de ataque cerebral el consumo de cannabis es posible es posible porque eso no es bueno ah porque ahora decidieron decir que sí que se puede legalmente o sea una palabra cambió los efectos que le causa al ser humano eso una locura maestro la última ya casi todos los artistas dominicanos incluyendo Juan Luis Guerra tienen un vasto un vasto catálogo de canciones que son remakes en el caso de Juan Luis por ejemplo canciones de grupos haitianos aunque él siempre ha dado el crédito la influencia de Dino Dybala que se llama que él lo ha hecho público si se quiere pero si no me equivoco usted nunca recurrió al recurso de hacer un remake de una canción X todas sus canciones son digamos en términos creativos endógenas salen de usted y yo no sé que yo como que o si se hace un remake no lo recuerda tengo algo siempre en la cabeza que quiero hacer y por eso he fracasado tanto los fracasos míos son más que los éxitos porque siempre estoy tratando de hacer algo que traiga algo novedoso pero no es malo eso eso es bueno cuando alguien dice bueno de esta de esa sustancia voy a hacer una líquida y voy a hacer esto eso no es malo eso es bueno siempre que se tiene el éxito ¿verdad? ese ha sido el caso de Ulfrido Vargas también lo ha logrado o sea que eso es hay que aplaudir lo que pueden lograr eso que eso no es fácil La Coco Van no fue un proceso musical histórico también en términos creativos totalmente nativo de ellos porque yo no recuerdo honestamente antes de un grupo que sonara como La Coco Van es que Pochi ese muchacho yo lo veo a él y yo le digo que yo quiero tanto pues soy un hermano mío de verdad y yo le digo ¿de dónde es que a ti se te ocurren esas cosas? porque él es como muy humorístico haciendo sus cosas pero la música también la música muy innovadora y o sea una visión diferente a la que tuvimos todos y le dio le dio un tablazo a los hermanos Rosario que los sentó un momento estaba muy mal claro se salvaron porque se toparon con que bienvenido me había llevado para la compañía y yo le dije no estés triste yo le voy a hacer un disco usted revivió a los hermanos Rosario le voy a hacer un disco morena ven pensaron de ahí a vender muchísimo disco y se convirtieron yo le hice fui el productor de ese disco y del otro que siguió o sea pero antes de eso estaba muy feo porque Pochi le había dado un cocotazo muy fuerte usted nunca le hizo nada a Pochi o sea algún arreglo no participé con una salsa que hice pero no pasó nada realmente no pasó nada maestro un placer compartir con usted es la segunda ocasión en la que está en Impolíticamente Correcto y más adelante veremos que se nos ocurre preguntarle para tenerlo de pretexto para que esté de nuevo bueno gloria al señor Dios les bendiga acuérdense vayan busquen de Cristo lean la Biblia que ahí está todo lo que viene y va a suceder en el mundo Impolíticamente cuánto me gusta este programa aleluya Neudi Santo aleluya jajaja saldo saldo